Grupo Cero Televisión Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Vamos aplaudiendo, vamos aplaudiendo desde el inicio Bravo, bravo, bravo Ole, ole y ole Saludos compañeras ¿Qué tal? Felices Bueno, estás muy guapa Clemos con ese color que te irradia Y arriba te rebota en Norma y te irradia en Norma Arriba me rebota a mí, que me rebota Que tu belleza te rebota a Clemos y la belleza de Clemos te rebota a ti Y estáis muy bellas Por el color, dice Laura y yo como estamos bellas siempre, pues está muy normal Bueno Vamos a hacer un programa donde Elena nos va a desplegar sus cualidades humorísticas Y nosotras Ya tengo la chaqueta Chaqueta de humorista, ves Y, ves Y vamos a hacer de espectadora Si tenemos que participar, pues por supuesto ¿Cuál es el escenario entonces? Tienen que poner cara muy seria, muy seria, muy seria Y así como que imponga un poco y luego ya Que se vea que os sega con serio Sacar la risa Bueno, ¿de qué podemos hablar? Ahora en serio, ¿no? ¿En serio? ¿Quieres hablar en serio? Es que tanta seriedad Cuando decimos que el humor es curativo El humor es curativo No que necesitemos curarnos de nada en especial Pero ¿Sabes de lo que me he enterado esta mañana? Que estoy buenísima Me han hecho un test Pero chupi, chupi de caramelo Y está sana Súper Buena, buena, ella dice Ella dice buena Buena calidad Obviamente el mundo está dividido Entre los sanos y los enfermos Y también hay gente que está con si, con sa Ah, y también los regulares, ¿no? Sí, también los regulares Bueno Esto es Laura Cada uno se denuncia A qué le vamos a hacer Yo estoy muy contenta Que este trabajo De semanal Esa dosis así De buenos efectos Y me mantenga Así radiante Con trabajo, por supuesto Claro Solo las cosas no pasamos Es que hay cosas que te mantienen Que te sostienen Que te dan alegría Que te dan buen humor A pesar de todo, ¿no, Laura? Claro Hombre, hay momentos difíciles En la vida, ¿no? Como a todo el mundo le pasa Pero Que hay cosas que te sostienen Y que te ayudan A vivir mejor ¿Lo dices por esto? Claro Por supuesto Por la chaqueta de humorista Por todo Hablando de sostén La de mamá Claro, ya es un paso Saber Qué es lo que a uno le sostiene Porque te puedes sostener En la enfermedad O te puedes sostener En la alegría En la rectitud En el camino de una vida Con la que uno se identifica Ya el reconocimiento De cuáles son esos pilares Facilita mucho las cosas, ¿no? Ya sabes Lo que tienes que cuidar Dijiste una palabra Muy interesante Que es el reconocimiento Es decir Como que uno Tiene que reconocer La historia de su vida también, ¿no? Y decir Estoy acá Porque me pasó esto Y lo otro Y hice esto Y lo otro Si no es como una nebulosa Es estar Como un títere Plantado En la vida En esta actualidad ¿No? Sin historia Y uno es una historia ¿No? Uno es esa novela familiar Uno es todo lo que ha pasado Uno es un Metohistórico Si no ¿Cómo llegas a la concepción de Bueno, soy esta? Tengo nombre y apellido Soy norma amenaza Pero soy norma amenaza Si me reconozco Enchante Pero también No es donde uno venga También es donde uno va ¿No? Que es lo que le va a dar El sentido A lo anterior ¿No? Uno nunca sabe A dónde va Querida Digamos Que la barca Es una barca Con un destino Que solo ella conoce ¿No? Llevada por la marea Si no son ilusiones Ya no sabemos Dónde vamos Pero hay que tener Alguna idea Aunque nunca se cumpla Pero se llama ilusión Bueno Ilusiones tenemos Pero eso No Pero como está indicando norma O al menos yo lo entiendo así Esa ilusión Te ayuda a remar Pero no te vayas a creer Que vas a llegar A ese lugar que crees Vas a llegar A otros lugares Que son Se sabe después Se sabe cuando se llega Porque esa ilusión Solo te sirve Para remar Porque la ilusión Para que no sea Un desmadre Es decir Algo Que en camino Donde tú te puedes creer Que puedes llegar a pasar Digamos Como Norma dice Primero tienes que saber Un poco dónde estás Quién eres ¿No? Cuál es el resultado De ese recorrido Para poder Después decir Bueno Puedo ilusionar ese Ilusionar ¿No? Ilusionar eso Ilusionarme con tal cosa ¿No? Porque hay cosas Si vuelvo a esa palabra Pilares Si quito un pilar De hecho En la construcción Se llaman Pilares maestros Es decir Que si tú le quitas Ese pilar Se desmorona El edificio Entonces Esa idea De saber Qué es lo fundamental Para que no se desmorone Tu edificio Ese camino Que tú dices Que me lleva A esa ilusión Pero claro Si quito ese pilar Ni ilusión Ni camino Ni nada Bueno Pero ese pilar Es un pilar Que está ahí Está A pesar de que Lo reconozcas O no lo reconozcas El pilar Sí Pero a veces A la persona Le gusta hacer experimentos Y dice Ah pero yo ya Esto no lo necesito Lo quito Hay gente Por ejemplo Que se separa Se separa De la pareja Así En un pispás En un Ahí digo Que en un pispás No que sea rápido Sino Que así Porque se han enfadado Y entonces ya lo rompen todo Y se rompen su vida Porque no se daban cuenta Que es su O que se van a dar trabajo Peor todavía Que se van a dar trabajo Es decir Que hay cosas Donde uno se tiene Porque En esa frase Cuando Menaza Dice Es aforismo Que dice Entre lo que me gusta Y lo que me conviene Siempre tengo que elegir Lo que me conviene Pero Claro Para poder saber Lo que me conviene Es ahí donde Tengo que Ubicarme Donde estoy Tengo que estar Muy ubicada Para saber Lo que me Me conviene Es un aprendizaje A conocerse Y a conocer La realidad Para poder Darnos cuenta De lo que Conviene hacer A veces Lo que me conviene Es la maldad Ah La crueldad La maldad ¿Tú crees? Hay que ser malo A veces Y es inevitable Me parece ¿No? Somos buenos Y malos Al mismo tiempo Ya bueno Pero que De ahí A decir Que es así Donde tenemos Que hacer No sé Pero La crueldad Porque la maldad Es como hacer algo Intencionadamente ¿No? Y la crueldad Es que a veces Hay que ser un poco cruel Para que las cosas Se cumplan ¿No? Sí Que hay una diferencia Para que sean convenientes ¿No? Para ¿No? Para que sea Lo que me conviene Claro Pero para que sea Lo que me conviene Es como en el jardín Hay que matar La hierba mala Para que La hierba buena No sé ¿Por qué me metí Con el jardín A esta altura De la mañana? Bueno Porque es importante Dice Menaza Que para llegar Para llegar a viejo Algo de crueldad Tienes que tener Si no No llegas Claro Porque tú dices Es que al fin y al cabo Es un camino De la supervivencia Tenemos todos Intereses confrontados En el sentido Que hay un punto Donde O tú o yo Bueno Pero no sé Si la crueldad Tiene que ver con eso ¿Por qué no? Y también Porque al fin y al cabo Es una valoración moral La que dice Eso es cruel Eso es malo Y eso es bueno Otro con otra moral Dice Mira Lo que me importa Es sobrevivir ¿Por qué va a ser Eso malo? Desterrar el masoquismo Por ejemplo ¿No? Desterrar el masoquismo Dices Sí Otra cosa inevitable ¿No? Porque el masoquismo Es parte de la estructura Psíquica Pero uno tiene que ver Donde Hasta donde puede sufrir Y hasta donde puede No sufrir Más ¿Por qué va a ser ¿Por qué va a ser eso malo? ¿No? Eso sería La crueldad Para desterrar Eso que me hace Sufrir demasiado Que no soporto Pero tiene que ver Pero tiene que ver con uno No hay que salir A matar a nadie ¿No? Tiene que ver Es un no Es un no Claro Eso no Mi interés Es otro Que ese No Fíjate ese ejemplo Que trajiste Clemón de la pareja Si uno pudiese Ejercer el no Ejercer el no Sería más fácil La convivencia ¿No? Porque todo sí Todo sí Todo sí Creas un psicótico Tenés que ponerle un no Para que existe el sí Si no hay no Como dice la propaganda De los chocolates Estos nuevos Que salieron ¿No? Dile que no Así cuando le dices Que sí Disfruta más Se alegra más El niño ¿No? Es una propaganda Pero es verdad Él no existe Entonces el otro Empieza a conocer Que a esto No le gustó A esto No lo aceptó ¿No? Digamos que Es un exceso De bondad Decir a todo Que sí Además De masoquismo Sí Claro Porque bondad La bondad También Menaza nos dice Que también Produce sus efectos Nocivos En el otro Corte ¿No? Luego genera dependencia Claro Una deuda Que el otro No te va a poder pagar Que si das de más Eso no es bueno No Porque ayudar a crecer Es Hago algo por ti Pero para que tú Lo puedas hacer Y ayudar a otros Si no es como Que no hay cadena Siempre vamos a hacer Yo te doy Tú me das ¿No? Tú lo recibes Y que es una relación Simbiótica Bueno Pero tú me das Y yo te doy Sería así ¿No? El intercambio Digamos Pero no Siempre es así A veces tú me das Y yo se lo doy A otro Ah Sí Como la deuda simbólica ¿No? Sí Otro destino Pero está en el dar Está en el dar No en el destinatario Como ese poema Que dice Se cortaba las manos Para seguir Siendo una boca Que reciba Entonces se cortaba Las manos Para no crecer Y para no tener que ocuparse Esa función de dar Pero eso es Muy malvado Y también yo Esa cuestión De ese dar Es que el otro No puede Y le tengo que dar Y dar A mí me parece Que está en el orden Eso De ese exceso De bondad Que es Pernicioso Es nocivo Sí Porque es sin límites Entonces el otro No se frustra nunca Nunca se decepciona Claro Nunca es el Lo tratas como Como un Disminuido Congénito ¿No? Sin capacidad De transformación Cuando están los Disminuidos congénitos Hacen un trabajo Para mejorar Sus condiciones Porque el otro Está en ese egoísmo De no hacer ningún trabajo ¿No? Yo creo que hay que cortar Eso que hay que puntuar Esa bondad Si el otro No vale para humano No vale para humano Chao Y entonces Lo mandamos al manicomio Así hay Si el otro No sirve para humano Es una cosa Muy difícil Bueno Pero no es tu cosa Es su cosa ¿No? Es su cosa Que no es tu cosa Tú tienes que mirar por ti No por Él es egoísta No quiere ocuparse Pero te arrastra Chao Corta No sirve Bueno Te la buscas Que haga su vida Yo creo que eso sería La El proceso natural Claro que no vivimos El proceso natural Que empiece a robar O que robe A lo mejor se le da bien Entonces viene la policía Y lo encadena Oye ¿Qué vamos a hacer? ¿Y no será que se tendrá Que psicoanalizar Esa persona? Pero tiene que ser Una voluntad propia No se le puede obligar No se le puede obligar No A mí me parece que A veces hay Cosas que uno Se tiene que encargar Aunque no te guste No se puede decir Mira Tú estás cojeando mucho Y no No tendrías que estar cojeando Entonces Pues yo no me ocupo de ti Tú te tienes que aprender Que no Eso no Entre en tu vida Afectando Pero no se tiene Que encargar Si está ahí Al lado tuyo No puedes decir No Lo corto No veo nada Fuera Eso no existe Para mí No sé Me acordaba Perdón Pero mi madre Con su hermana mayor Se ocuparon Del hermano menor Era un perdido Y vivió de las mujeres Durante el tiempo que pudo Y a los cincuenta y pico Ya no podía vivir de las mujeres Porque estaba muy estropeado Y fueron ellas Que se ocuparon Le compraron una casa Le pusieron ahí Le ponían ahí Y fueron Pagando ellas Para que pudiese vivir El resto que le correspondía Era el patito Que cojeaba Pero Pero también Puedes decir Que también Si puedes Si puedes decirlo Es una elección Tú puedes elegir ayudar O no ayudar Sí Pero yo digo Que yo no Si tienes la posibilidad De ayudar Claro Pero yo digo Si te nace un hijo Tonto Sí Lo tiras a la basura No, no puede ser Que también tenemos Que tener en cuenta Que hacerse humano Es un proceso Y no es todo lineal Que hay veces Que hay veces Que bueno Que en el crecimiento Pues van pasando cosas ¿No? Y que Que bueno Que también se construye Que no es una cosa Que sea de bueno o malo O sí o no ¿No? Sino que en ese proceso Se van Se va construyendo camino A veces hay desvíos A veces se vuelve Y que Que Cinco minutos antes de la muerte Uno se puede salvar Bien Pero Que paciencia A mí me parece Que tiene que ver Con lo que Uno es capaz De conseguir Para poder Tener ese plus Que pueda servir Para otro ¿No? Que pueda ser útil Para otro Porque claro Si solamente Tengo para mí Pues el otro Claro Me lo tengo que apartar Porque no No puedo con ese otro Porque No me puedo encargar No Digo que no me puedo encargar No puedo Hacer nada para el otro No puedo servir No sirvo para mí Nomás Escúchame ¿Qué pasa? Es como No ser madre ¿No? ¿O cómo sería? Porque claro Un hijo tonto Es decir Que a los 40 años Va a seguir tonto Por ejemplo ¿Y qué? ¿Lo tiramos a la basura? ¿Lo matamos? ¿Pero qué pasó Con tu tío? Bueno Se terminó enfermando Vivió ahí Un montón de años En esa casa Y terminó Enfermándose Y Y lo acogió Del hospital Y Murió A No sé No he seguido Muy bien la historia Pero después Se enfermó Pero por lo menos Las hermanas Habían cumplido Con Con lo que Con lo que Correspondía Bueno Porque está penado Penado por la ley También Hay una ley Que dice que Es penable El abandono De personas Abandono de personas Es un decreto Que dice Que te multan Te enjuician Porque ¿No? Hiciste eso No sé Habría que ver En qué medida En qué medida Se practica esa ley Porque puede ser Que exista Pero quién Pero quién Va a denunciar ¿Quién va a denunciar? Me abandonaron El abandonado Puede denunciar Me abandonaron Porque una cosa Una cosa Es que sea Un enfermo Dependiente Que haya Una regulación Del tutor Legal Y que Se desentienda Eso está penado Tú tienes La responsabilidad Penal Sobre Los cuidados Adecuados De esa persona Pero no que Te tengas que hacer Cargo de uno Que no se quiera Hacer cargo Pero puede ¿Quién te va a venir El jueves Y te tienes que Cargar ese mechuelo Pero el que no se puede Hacer cargo Es un enfermo Mental Es alguien Que no se quiere Siconalizar Como tú dices Enfermo mental O yo diría Mala persona Porque la enfermedad Mental Tiene tratamiento Y luego están Los beneficios Secundarios De no curarse La enfermedad Mental Y son Maltratar A todas las personas Familiares Que si han podido Trabajar Y bueno Y pagar su cuota De deuda A mí me parece Que también El que quiere Y no puede Malo es Enfermo es Cuidado Que la doctora Tenemos una responsabilidad Claro Por supuesto Pero es que Hay gente Que no va a poder Bueno Bueno Que no va a poder No le vamos a obligar Bueno Pero por eso Pero que no es una obligación Que me acuerdo ¿No? Del general Perón Que siempre Que en una conferencia Que veía Que organizaba ahí Que hablaba Que cómo iba a organizar La sociedad Y decía Y por otra parte Están los vagos Tenemos que considerarlos Claro Pero se tiene La población Que no quieren Bueno Pero es que los estados Nos están ocupando De nada Ahí estoy hablando Del general Perón Que algo hizo Para su pueblo Claro Pero ahora en Europa ¿Quién hace algo Para el pueblo? Nadie Por eso Entonces nos tenemos Que ocupar nosotros Porque no podemos Echar ahí Y decir Mira Ahora ni los hospitales Van a poder Ocuparse de los pacientes Entonces Tenemos que Tomar medidas Y Grupales Digamos Hay que pegarle En el culo Ponerlo a trabajar En alguna cosa ¿No sirve para esto? Para esto Tiene que servir Macho No, no Basta Tío Que luego te recargan Un montón de inútiles Y hacen que tú no puedas Vale que tienes No puede Hasta aquí Pero hay un punto Que no puedes No te dejan poder Para los que quieren Aprovechar Esa energía Me parece que Que es lástima Lo que tenéis Una cosa es ayudar No Es un compromiso social Es un compromiso social Para mí No es ninguna compasión Es compromiso social Si después de esa carga Me hunde a mí Ahí ya estoy en el error Pero por eso digo Que uno tendría que tener La capacidad No solamente mental Sino económica Para poder ayudar al otro Que yo hablo Que no sé si la tengo Pero Digo que eso No sería la posición madre O la posición madre Que es Ayudar al otro Que lo necesita O hacer madre A los que no lo necesitan No sé No lo sé Pero que a mí me parece Que sí Que uno tiene que construir Esa posibilidad En uno Para si el otro Y además Esa generosidad Poder servir Para el otro Y además Para ese otro Que a veces Ni siquiera lo quiero Ni siquiera me gusta Pero está al lado mío Está ahí No puedo cerrar los ojos Y decir No, no Yo no No Bueno El ejemplo de tu madre Está bien Porque viste Quería vivir en una choza Y le construyeron La chocita A tu tío Ese que no quería Nada de nada ¿No? Y lo dejaron Ya está Si quieres ser vagabundo Le doy este El palo con la mochila Para que vaya a rondear Si quiere vivir en una choza Le doy la chocita Bueno No sé si era una choza ¿Eh? En una casa de dos pisos No Digo que el tipo Y además Yo no sé cómo vivió ahí El tipo tenía una careta Digo que quizás Pudo, claro Si vivió siempre De las mujeres Después vivió De sus hermanas El tipo era un gran seductor Era su pichita Era un gran seductor Hablemos de la cosa No, era Me acuerdo Que bueno No voy a hablar Pero el tío era Guapo Seductor Tocaba varios instrumentos Le gustaba la fiesta Era un tipo Que no No lo podían abandonar No lo podían abandonar Era un mantenido ¿No? Era un mantenido Exacto Era un mantenido La figura del mantenido Está en vigencia todavía Claro Las chulas Claro Claro En España Claro Bueno, pero las mujeres Hay muchas mujeres Que son así ¿No? Digo que no le vamos a decir Mira, pero Es una suerte El hombre también No ser la mantenida Sino la que mantienes Una suerte Claro 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 O pensarse así ¿No? Que no No ser como el tío Ser como una tía Echa y derecha Eso es Eso Como una tía Echa y derecha Muy bien Bueno Pero Interesante conversación ¿No? Porque es una problemática Que Que digo Que va a tocar Que toca seguramente A muchas personas Que no saben Y que nos va a tocar Y que nos va a tocar A nosotros también O que nos está tocando ya ¿No? Es decir Pero que haya uno cercano Que esté cojeando Y que hay que ayudar O a crecer O a vivir O a comer Digo que Está ahí Donde Yo me he comprado Una vara aquí La tengo Y digo Venga Pabila Aragán Yo trabajaba Con los psicóticos En los manicomios De Buenos Aires Ya que mantener Al loco Para toda la vida Los padres Tenían ese Deber ¿No? De mantener Darles la comida Y darle La comida Y toda la vida Porque La locura Es ese Esa falta De acción En lo real ¿No? En la realidad Entonces bueno El manicomio Se encargaba También De darles De comer Y de Darles Una habitación Pero eran Los padres Los responsables De tener Que mantener Al loco Durante toda la vida Y es así Te tocó La china Te tocó Esa ¿No? Pero no Se puede abandonar No se puede Pero los padres Los padres No pueden ¿No? Los padres No No pueden Pero después Además En fin Que no son Situaciones fáciles No son situaciones fáciles No Lo importante Es poder Ver Cómo se llegó A ese estado De cosas ¿No? También No es Una Una cosa genética O una cosa Tan deformada ¿Cómo? Es familiar La psicosis Es una cosa familiar Sí Pero cómo se llega A eso ¿No? Sí Cómo se llega A eso Sería lo interesante Poder ver Cada caso en particular Y cómo llegaron A ese estado De cosas Porque Bueno Bueno Pero que eso En todo caso Sería ¿No? Para estudiar Claro Pero estudiar Ahí Para ver Si se puede hacer algo Pero si no Las cosas están ¿No? Muchas veces Los dados Están echados Ya está Averiguar Qué pasó Bueno Pero Tenemos que ocuparnos De lo que hay Una tirada De dados No abolirá El azar ¿No? Sí Te gusta Esa No te No te Seguro Que apareció En uno De tus cuentos Bueno Compañeras Me parece Nos despedimos Por hoy Cada miércoles Hemos podido Sin nuestras Compañeras Hemos podido Sin nuestras Compañeras Las hemos sostenido Sí Seguimos Seguimos Por supuesto Les esperamos Hasta luego Un abrazo Aquí en Grupo Cero Televisión Chao 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 Hasta luego ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis Para vivir mejor Los años futuros Departamento de Clínica Grupo Cero Teléfono 917581940